Y ahí en Tequesquitengo, por cierto, ayer le dábamos cuenta de que están de fiesta con este motivo, ya que celebran la edición 81 de la fiesta del Señor de la Ascensión. Ahí en Tequesquitengo, lanchas adornadas, recorrido por el lago con el Santísimo, después hay show de esquí, se pone muy bien ahí en Teques, llegue temprano si quiere ir, le da tiempo, pero parece que luego se suma el barco, ese barco enorme que está ahí, usted se puede subir, hay precios especiales hoy, y bueno, si tiene la oportunidad, vaya, porque después hay comida, show de esquí, fiesta popular. Hoy, 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 Tequesquitengo, está este lago ubicado aquí en Morelos, en la zona sur, entre Jojutla y Puente de Ixtla, bueno, pues está de fiesta, enviamos un gran saludo a toda la gente, muy amistosa, muy amable, la gente de Tequesquitengo, muchas felicidades. A las doce y media salen en la procesión en las lanchas. Las mañanitas fueron muy temprano, luego iba a haber misas, a ver, pon el programa de hoy, ahí está, mire, hoy temprano, las mañanitas, seis de la mañana, luego iba a haber misas de bautizos, y el recorrido, el recorrido por el lago. También, a partir de hoy, como le digo, habrá una comida, habrá baile, ahí están las actividades, es temprano, le da tiempo a asistir a este festejo. Gracias.